Los asesinos seriales casi siempre suelen actuar en solitario, pero imagino que ya conoces el dicho de todo en pareja es mejor, y eso es lo que pensaron Gerald y Charlyn Gallego, dos personas de cunas completamente distintas, pero la vida los unió para que se convirtieran en uno de los peores dúos de asesinos seriales de la historia. Bueno, no sé si ya un ranking de los peores dúos de asesinos seriales de la historia, pero lo que me hace decir agárrate bien con este caso es por lo terrible que es, así que pues si eres alguien pues un poco sensible, esto te puede retorcer un poco, yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando investigué este caso, así que bueno, si eres alguien sensible ya estás avisado y también el final puede que te moleste un poco, a mí me pareció injusto y hice como que, que injusto. Sí, no he hablado del elefante rosa en la habitación y estos son todos los cambios que pueden ver por acá, los cuales me hacen bastante feliz, pero no los he mencionado porque pues quiero empezar ya de una vez con la historia, aunque solamente déjame mencionar dos cositas, que si no las menciono ahora me muero, y la primera es que si me ves más feo de lo que suelo ser en otros videos, es porque así soy, la cámara esta no esperaba que grabara tan bien, y lo segundo es que voy a estar haciendo una publicación en Instagram, la cual pues tiene otros planos del estudio por si te entra curiosidad, pero lo genial es que si comentas ahí puedes decidir que va a haber en el nuevo fondo, por favor elige algo único, no digas, hey Fusco por favor ponme una calavera, o pon luces gaming LGBT, no, nada de eso mi pana, solamente cosas originales, y pues ya que estás por Instagram también puedes seguirme, y ahora sí, empecemos con la historia. Hey que tal, yo soy Fusco y este es el caso de Gerald y Charlin Gallego, el 17 de julio de 1946 en Sacramento California nació Gerald Gallego, Gerald desde que nació no tuvo la mejor de las suertes, su madre era una trabajadora sexual y su padre bueno era un loquillo, este cometía todo tipo de delitos, tanto robos, agresiones y tráfico de sustancias, salía y entraba de la cárcel constantemente, hasta que un día entró y no volvía a salir, pues este hombre también llamado Gerald estaba en la cárcel cumpliendo una condena de 4 años por robo, resulta que en esta cárcel hubo un motín y él se sumó al desastre porque quería escapar, finalmente en ese intento de escape, terminó asesinando a dos policías, luego fue capturado y esto hizo que este hombre fuera condenado a muerte, en 1955 se llevó a cabo su ejecución en una cámara de gas. Al momento de la muerte de su padre, Gerald tenía 9 años, nunca lo conoció pero sí que heredó sus malas mañas, capaz esto lo desarrolló porque desde sus primeros años recibía malos tratos de los numerosos novios de su madre, ella lo dejaba tanto al alcance de ellos como de sus clientes, esto hizo que Gerald generara un odio hacia su madre porque ésta nunca lo defendió de los abusos que él recibía, es más, ella misma era la que lo exponía, el pequeño Gerald siempre estaba hambriento y sucio, cometía delitos pequeños pero el que más quedó registrado fue que a los 13 años mantuvo relaciones con una vecina mucho menor que él, pero como él también era menor, la cosa no fue a más. Gerald por su infancia había desarrollado mucha ira, era muy agresivo y controlador pero también era muy amoroso por así decirlo, capaz como nunca tuvo una figura que le diera amor, él constantemente lo buscaba en las calles, así que sí, era medio funk point, también el no tener vergüenza y el estar constantemente ligando todo el tiempo hizo que rápidamente desarrollara una personalidad seductora, pero por su inestabilidad mental sus relaciones no duraban mucho, a la edad de 32 años ya había contraído matrimonio unas 7 veces, tuvo una hija y durante estos años había recibido varios cargos por agresión sexual, lo cual tiene sentido porque era muy agresivo y le gustaba mucho, pero mucho el sexo. Ahora bien, ya conocimos a Gerald, al bad boy y ahora pasamos de lo más bajo de California hasta lo más alto, aquí el 10 de octubre de 1956 nació Charlene Williams, esta niña lo tenía todo, ya que era hija de un vicepresidente de una gran cadena de supermercados en Estados Unidos, estamos hablando de que este tipo tenía bastante dinero, la madre de Charlene era la secretaria de su padre, así que fácilmente los tres podían acompañar sin problemas al padre de Charlene en sus numerosos viajes de negocios, a la familia le encantaba viajar y a quien no, pues siempre iban en primera clase y se hospedaban en los mejores hoteles de las ciudades a las que iban, pero todo esto cambió cuando la madre de Charlene sufrió un gran accidente mientras iba en su auto. Mercedes, la madre de Charlene ya no podía viajar más y por un gran tiempo ni siquiera podía ayudar en casa, así que Charlene que todavía no era mayor de edad, tuvo que cargar con las grandes responsabilidades de su madre, por afuera sabía que a Charlene le gustaba esto, ya que saben a los jóvenes les gusta hacer cosas de adultos, además esta chica sacaba buenas notas y estaba aprendiendo muchísimo ya que acompañaba a su padre en sus reuniones de negocios, esto con apenas 12 años, la niña prometía muchísimo, pero no sabemos si fue porque forzó mucho la máquina o por mera rebeldía que cuando llegó a la escuela superior cambió por completo. Charlene empezó a ser conocida por tener relaciones sexuales con múltiples chicos a la vez, le presumía a sus amigas que tenía un amante de piel oscura bien dotado. Ok, no sé cómo narrar esta historia sin que me censuren y este es solamente el comienzo, lo que viene a continuación es más loco, así que bueno, ya están avisados. Charlene le daba fuerte al alcohol y a las drogas mucho más, no estamos hablando de cosas suavecitas, estamos hablando de las fuertes que van en vena, esto porque ella tenía una relación con un tipo mucho mayor que ella, y este hombre era adicto a una sustancia muy devastadora, así que entre el contacto que llevaban los dos de besitos, abrazos y piqui piqui, Charlene terminó contagiando ese vicio. Ojo, ella seguía siendo menor de edad, así como en un momento hacía cosas muy buenas para la corta edad que tenía, empezó a hacer cosas muy malas para la edad que tenía. Charlene cuando cumplió 18 años ya empezó a listar todo para casarse con este hombre, sus padres no podían separarlos a los dos tan fácil, pero se estaban dando cuenta que estaban perdiendo a su hija, y si la dejaban libre como venían haciendo, la iban a perder por completo. Ya el aspecto de ella estaba muy deplorable, y eso que era muy joven, que a esa edad ya puedes meterte una botella entera de gasolina entre pecho y espalda, que no te pasa nada, pero Charlene ya sabía que bien lo estaba, así que los padres de ella se encargaron de literalmente acosar tanto a su hija como a su pareja, pero era constante, y como por ese tiempo nadie usaba teléfonos móviles, el acoso era presencial, a domicilio, a donde sea que estén. En un principio la pareja aguantó y se casaron, pero viendo que aún después de esto seguía el acoso, este tipo finalmente se hartó y dijo, ¿Sabes qué Charlene? No quiero saber más nada de ti y tu familia, así que se divorciaron. Al poco tiempo Charlene conocería a otro hombre con el que se casó, este era un militar, sus padres sí que apoyaban esta relación, porque este era un tipo correcto, pero Charlene estaba subida en el tren de los chicos malos, ella describía a este tipo como tal cual un niño de mamá, es que a ella no le gustaba que su nuevo esposo fuera tan pegado a su mamá, y como era de esperar, Charlene se aburrió de él y le pidió el divorcio, esto para poco después saltarse a algo que le causaba más diversión, esto era tener un amorío con un hombre casado, a ella le gustaba este hombre muchísimo, pero aún así siempre tenía que haber algo distinto, porque si no, ella se aburría, así que se puso muy intensa en creer que este tipo se animara a hacer un trío con ella y su esposa, pero el tipo este al final se dio cuenta que si le daba rienda suelta a Charlene, ella iba a arruinar su matrimonio, así que finalmente decidió desvincularse de ella completamente. Esto fue devastador para Charlene, así que viendo que no encajaba en ningún sitio, intentó quitarse la vida, pero falló. Estaba en un estado muy vulnerable, sí, estaba mal lo que hacía, pero no le estaba haciendo daño a alguien más, así que es normal sentir pena por ella. Tenía tan solo 21 años, pero ahora Charlene no hacía más que visitar bares de noche, para conocer a su próximo proveedor de emociones, y en eso se toparía con la peor persona que podía encontrarse, este era Gerald Gallego. Ambos venían de hogares completamente distintos, pero en ese momento los dos eran el uno para el otro. Emocionalmente estaban devastados, ambos ya no querían el amor, la historia de la chica de casa de papis con el chico malo, que podría salir mal. Fue un amor de muchas emociones, en esos primeros días se veían todo el tiempo, y a tan solo dos semanas de conocerse ya vivían juntos. Gerald sí, tenía mucha labia, pero si ya tenías experiencia en la vida, puedes intuir que algo no encajaba bien con él, y eso era lo que creía la mamá de Charlene. Ella ya veía que su hija estaba aún peor que cuando trató de terminar su primer matrimonio, pero aún así quiso meter mano, y contrató a un detective privado. Este sacó a la luz todo el pasado criminal de Gerald, y el pasado criminal de su padre. Así que de nuevo, ahí estaban los padres de Charlene, metiendo presión para que ella se alejara de su hombre. Pero no entiendo, si los padres de Charlene tenían tanto dinero, y estaban tan pendientes de su hija, ¿por qué solo se preocupaban de sus relaciones, y no por los otros problemas que tenía, que eran muchos? Bueno, esto es una historia real, y por más detallada que esté en la investigación, habrá detalles que se escapan, pero me parece curioso esto. Gerald y Charlene continuaron juntos, sin importar las adversidades, y una vez pasada esa etapa de luna de miel, como era de esperar, ese amor tan pasional de extremo, terminó explotando. Gerald sacó a la luz su lado controlador, no dejando a Charlene salir de fiesta, y como prácticamente el líder de una secta, la alejaba de sus familiares, diciendo que ellos son los que la controlaban a ella, y que debería alejarse de ellos, para por fin poder ser feliz. Charlene venía de tipos normales en la cama, y estos la aburrían, pero Gerald no solo se iba al extremo, sino que ella notaba que ya al mes, era él el que se aburría de ella, así que Charlene empezó a poner esfuerzo, para mantener a Gerald con apetito, pero por más que lo intentaba, él seguía aburrido de ella, hasta que un día, ella le propuso hacer un trío con otra chica, y Gerald dijo que bien, y genial, que él iba a buscar a la otra chica, así que cuando llegó el día, Gerald se apareció en la casa, con una bailarina de 16 años, y pues al parecer, Gerald no conocía ese otro lado de Charlene, de que a ella en ese tipo de situaciones, también le gustaban las chicas, y no solamente se centraba en el hombre, esto al parecer, hizo que Gerald se enfureciera, y armara toda una escena de celos, ahí mismo, empujando a la chica, y le pegó a Charlene, en este punto, Charlene empezó a notar, que a Gerald sí que le faltaba un tornillo, pero obviamente, no lo dejó, si ya pensabas, que Gerald estaba mal de la cabeza, agárrate bien, que lo que está a punto de hacer, no tiene perdón, la hija de Gerald, de 14 años, tuvo que irse a vivir, a la casa, donde vivían Charlene y Gerald, y resulta, que éste empezó a tener, una relación inapropiada, con su propia hija, no voy a ser tan explícito, con esto, ok, según Charlene, ella no apoyaba esto, pero en ningún momento, defendió a la niña, y seguía en su relación, con Gerald, como que sin nada, estuviera pasando, por lo que se ve, Charlene, tenía una grave dependencia, emocional, hacia Gerald, sin importar, lo que éste haga, que quede claro, esta historia, la estamos conociendo, por el relato de Charlene, así que capaz, sus comportamientos, están suavizados, porque al contarlo, se dio cuenta, que no estuvo, nada bien lo que hizo, y si capaz, en un momento, fue víctima, pero ahora, sin lugar a dudas, sería el victimario, la hija de Gerald, se fue de casa, apenas se le presentó, la oportunidad, de irse a vivir, a la casa de su abuela, no sé si es porque, ella ya no estaba, que Gerald, como que se sentía, muy vacío, y quería hacer, algo nuevo, para saciarse, así que éste, le comenta a Charlene, que había estado, fantaseando, en llevar a su sótano, a una chica, muy joven, en contra de su voluntad, y lo que seguiría, a continuación, no hace falta explicarlo, una vez más, Charlene, no solo no huye, porque no es que Gerald, la tenía encadenada, una celda, como algunos, quieren hacer ver, sino más bien, ella se ofreció, ayudar a su hombre, a cumplir, esta retorcida fantasía, el 10 de septiembre, de 1978, en la van de Charlene, la pareja, va a un estacionamiento, de un centro comercial, de Sacramento, con las esperanzas, de encontrar, a una chica joven, y llevarla a la van, pero viendo, que toda la escena, era bastante sospechosa, Charlene, era la que iba a entrar, al centro comercial, y ella, se iba a encargar, de atraer, alguna chica, hacia la van, después, de estar un rato viendo, Charlene, se encontraría, con dos chicas, estas, eran, Ronda Scheffler, de 17 años, y, Kipi Bacht, de 16, Charlene, bajo el engaño, de que quería regalarle, hierba, a estas chicas, logró llevarlas, hasta el estacionamiento, Charlene, se veía muy amigable, y también, estaba bastante joven, tenía 21, así que capaz por eso, las chicas confiaron en ella, y cuando estaban, lo suficientemente cerca de la van, de ahí salió Gerald, con una pistola, y metió a las dos jóvenes, en la van, luego, ató las muñecas, de ambas chicas, y le dijo a Charlene, que las vigilara, mientras él manejaba, al cabo de una hora, Gerald, encontró un sitio, en el cual, pudo estacionar la van, para luego poder hacer, lo que se le diera la gana, con las chicas, sin que nadie sospeche, ahí, se fue a la parte de atrás, y abusó de las chicas, esto, mientras Charlene, veía toda la escena, una vez, Gerald, se hartó, de hacer todas sus fantasías retorcidas, le dijo a Charlene, que manejara la van, hasta más adentro, de un campo, que estaba cerca, ahí sacó de la van, a las dos chicas, ya muy heridas, sacó su pistola, y acabó con ellas, Gerald, y Charlene, abandonaron la escena, en la misma van, en el camino, tiraron la pistola, y otras pertenencias, de las chicas, a un río, para no ser rastreados, esto, era solo el comienzo, de una gran serie de ataques, que lamentablemente, tendrían que haber, muchas víctimas más, hasta que la policía, se diera cuenta, de que estaban tratando, con unos asesinos seriales, Gerald, ya estaba siendo, muy precavido, porque resulta, que se enteró, que la policía, ya lo estaba buscando, porque su hija, de 14 años, no aguantó más, y le confesó a su abuela, lo que su padre, le había hecho, esta sí que no lo dudó, y acudió a la policía, y se creó, una orden de captura, por Gerald, de alguna forma, este se enteró, de que lo estaban buscando, y se escapó, de Sacramento, junto a Charlene, para irse a Nevada, ahí sí que nadie, lo iba a arrestar, ya que por un tema así, la policía, no investiga tanto, porque lo que había hecho, no era un delito federal, grave error, Gerald podía estar, tan libre en Reno, la ciudad, en la que ahora estaba, que buscó, una pequeña capilla, y se casó con Charlene, ahora sí, ambos eran los señores, Gerald, y Charlene Gallego, después de eso, se mantuvieron, un par de meses, así, llevando una vida normal, pero las ganas, de volver a hacer, otra atrocidad, les llegó, el 24 de junio, de 1979, aquí, en una feria, muy popular del condado, que estaba repleta, de gente, estaban, Brenda Judd, de 14 años, y Sandra Colley, de 13, ellas, después de haber estado, todo el día, jugando, y comiendo dulces, en la feria, estaban sentadas, en un banco, esperando, a que las vengan, a buscar, ahí, se les acercó Charlene, que perfectamente, actuaba, como una promotora, de juegos más, como las muchas, que habían en la feria, y le proponen, las chicas, si quieren participar, en un juego, que les puede hacer, ganar mucho dinero, que este juego, era muy fácil, las chicas, aceptan, y Charlene, trata de alejarlas, un poco de la multitud, hasta donde, estaba Gerald, en la van, esperándolas, y cuando este, vio la oportunidad, al igual que hizo, con las otras chicas, a punta de pistola, las obligó, a subir a la van, y les hizo, exactamente lo mismo, ahora, tan solo imagina, la desesperación, de sus padres, buscando, por todos lados, el paradero, de estas niñas, y en estas situaciones, uno siempre tiene, la esperanza, de que no puede pasar, lo peor, pero en este caso, no me imagino, que cosa peor, les pudo haber pasado, a estas, dos pobres chicas, ahora, Gerald y a Charlene, al parecer, no les gustaba, tanto Nevada, y querían, volver a Sacramento, aunque, por la orden de captura, de Gerald, les daba miedo, volver, pero esto, lo solucionaron fácil, al crearse, identificaciones falsas, ahora, Gerald, bajo el nombre, de Stephen Fale, alquilaría, un departamento, y empezaría, a trabajar, como bartender, en un local, ahora, en estos tiempos, por las redes sociales, las cámaras, y por lo conectado, que está el mundo en general, criminales así, no pueden andar, tan libres, como Gerald, pero en este caso, él hacía su vida, completamente normal, y un día, así como de la nada, mientras manejaba, con Charlene a su lado, dijo, y cito, estoy teniendo, esa sensación de nuevo, Charlene estaba de acuerdo, y al día siguiente, ya estaban, en un centro comercial, y prácticamente, hicieron lo mismo, llamaron, a dos chicas, esta vez, de 17 años, ambas trabajaban, en el centro comercial, pero ese día, solo iban a pasar, a recoger, su cheque de paga, e iban a gastarlo, en el mismo centro comercial, pero lamentablemente, se toparon con Charlene, y se dejaron, llevar por su carisma, esta, terminó ofreciéndoles, hierba, a las dos, y las llevó, al estacionamiento, donde estaba Gerald, esperándolas en la van, el resto de la historia, ya la puedes imaginar, lo único distinto, sería, que los cuerpos, de las chicas, no serían encontrados, hasta 20 años después, poco tiempo, después de esto, Charlene, volvería a quedar, embarazada de Gerald, si, no lo había estado, alguna vez, pero ambos, no querían tener al bebé, así que Charlene, decidió realizarse, este procedimiento, que se hace, para que no nazcan, los bebés, que no se puede mencionar, en YouTube, si, no estoy diciendo, las cosas, tan explícitamente, para evitar problemas, con esta hermosa plataforma, pero, este caso, está siendo tan horripilante, que pareciera, que no estoy contando nada, aunque, estoy seguro, de que tú, ya eres, lo suficientemente inteligente, para entender, todo lo que se está contando aquí, como decía, Charlene, quedó embarazada, pero esta vez, sí que quería, tener al bebé, Gerald, no estaba tan de acuerdo, con esto, pero finalmente, se dio, Charlene, lo convenció, quiero que tengas esto, muy en cuenta, ya que más adelante, la misma Charlene, y mucha gente, estuvo de acuerdo, de que ella, era una víctima más, que nunca tenía voz, y que Gerald, en todo momento, le tenía una pistola, en la cabeza, para hacer lo que él quiera, no, Charlene, también tenía autoridad, aunque es cierto, Gerald, muchas veces, le decía, lo que tenía que hacer, pero no lo suficiente, para que sea, una pobre víctima inocente, aunque bueno, como vas a ver, más adelante, se va a salvar, por esto, pero bueno, no nos adelantemos, la única condición, que le puso Gerald, a Charlene, para tener al bebé, era la de que tenían, que volver a casarse, pero esta vez, bajo el nombre, de los alias, que ahora usaban, que Gerald, se llamaba Stephen, y Charlene, se llamaba Mary, pero nadie sabe, por qué, quiso volver a casarse, aunque bueno, a este punto, ya sabemos que Gerald, estaba muy, pero que muy psicópata, y quien sabe, lo que pasaba por su cabeza, tan solo seis días, después de la boda, el 7 de junio, de 1980, la pareja, venía dando, un paseo, en su camioneta, cuando se toparon, a Linda Aguilar, una chica, de 21 años, que como hobby, tenía el correr, largas distancias, Linda estaba embarazada, de cuatro meses, así que Gerald, y Charlene, se le detienen a un lado, y fingen, como en acto de bondad, llevarla a su casa, porque estaba haciendo, mucho calor, Linda acepta, aunque daba igual, si aceptaba o no, su destino, estaba condenado, desde el momento, que se topó, con estos dos monstruos, la historia, fue la misma, y el cuerpo de Linda, fue dejado en un desierto, la policía, no le tomaba, mucha importancia, a los familiares de Linda, ya que bueno, si ella no había avisado, que había salido, pues que pudo haber salido, a hacer cualquier otra cosa, y que pesadilla es esa, para una chica, que esperan, que esta tenga que avisar, a todo el mundo, que va a ser, algo tan rutinario, como salir a correr, el caso, que bueno, el tema, no fue tomado en serio, hasta dos semanas después, y una pareja, de turistas alemanes, mientras paseaban a su perro, vieron que este se comportaba, de forma extraña, hasta que finalmente, los llevó, hasta donde se encontraba, el cuerpo de Linda, este dúo de asesinos seriales, poco a poco, serían confiando, más y más, y también querían hacer, este tipo de cosas, más y más, Charlene, lo que disfrutaba, era que al ayudar a Gerald, a cumplir sus fantasías, indirectamente, lo estaba satisfaciendo, cosa que ella por su cuenta, no podía hacer del todo, de esta manera, cuando se acercaba, el cumpleaños, número 34 de Gerald, Charlene, estaba más que dispuesta, a acompañarlo, a hacer la siguiente fechoría, esta vez, a modo de celebración, la pareja, bebía y bebía, se fueron de paseo, en un bote, donde pescaron, y siguieron bebiendo, luego, fueron a un bar, para continuar bebiendo, claro que sí, y acá en este bar, trabajaba sirviendo tragos, una mujer de 34 años, llamada, Virginia Moguel, Virginia, era una mujer muy popular, ya que era atractiva, era muy agradable, y trataba bien, a todo el mundo, en su trabajo, era normal, el que se quedase hablando, con quien sea, y durante un largo rato, se quedó hablando, con Gerald y Charlene, te podrás imaginar, cómo era eso, Virginia, por su larga experiencia, trabajando ahí, había desarrollado, un gran carisma, Gerald también, por su pasado, tenía un carisma, elevadísimo, y era imposible, que en una primera impresión, Charlene, te cayera mal, total, que la noche, fue espectacular, para todos, y también, se les unieron, algunos de estos clientes, que siempre, estaba en el local, esto hasta que, Gerald y Charlene, aparentemente, hicieron como que, ya tenían que irse, y la noche, como que se apagó, en este mundo nocturno, es probable, que siempre salga algún loco, así que, muchas personas, como clientes regulares, o los mismos empleados, se ofrecían, acompañar a Virginia, hasta su auto, y esta noche, también, se ofrecieron, a esperarla, pero Virginia, dijo que no, que no se preocuparan, por ella, que ella, podía irse sola, ya que tal cual, en el único instante, en el que ella, estaría expuesta, sería en el trayecto, de la puerta del bar, hasta su auto, pero cuando Virginia, ya se había subido su auto, y estaba lista, para volver a casa, donde le esperaban, sus dos hijos, Gerald la interceptó, y la obligó, a subir a la van, en esta ocasión, en vez de como siempre, hacían de ir, a un lugar alejado, fueron hasta el estacionamiento, del apartamento, de Gerald, ahí, él hizo lo que siempre hacía, en la misma cañoneta, pero esta vez, capaz por el alcohol, Charlene, no pudo mantener la compostura, o porque sabía, que esta era una fecha especial, para Gerald, y él, prefirió estar con otra mujer, con la cual, se le vio pasarla bien, mientras hablaba en el bar, que Charlene, se llenó de celos, se molestó, y se subió, al apartamento, como que no queriendo saber, lo que estaba pasando, a Gerald le dio igual, e hizo lo mismo, pero esta vez, solo manejaría, como 20 minutos, hasta buscar, un lugar, para deshacerse, del cuerpo de Virginia, como Virginia, era muy popular, una vez, se hizo conocida, su desaparición, muchísima gente, empezó a moverse, para encontrarla, a este punto, por primera vez, ya se estaba hablando, de que podía haber, un asesino serial suelto, ya que por fin, a la policía, le llegaría la idea, de que esta desaparición, podía estar ligada, con el caso, de Linda Aguilar, varios clientes, comentaron, de que esa noche, se había visto, a Virginia, pasar mucho tiempo, con una pareja, solo conocían, el nombre de Stephen, el nombre falso, de Gerald, y de Charlene, ni sabían su nombre falso, pero de alguna forma, la policía, logró dar con la pareja, les interrogaron, y aquí, la información, está algo confusa, porque no es que Gerald, no tenía una orden de arresto, o capaz, no se dieron cuenta, de que estaba usando, un nombre falso, aunque todo esto, se podía dejar pasar, por parte de la policía, ya que imagino, que interrogaron a la pareja, sin muchas esperanzas, de que estos, podían ser los culpables, aquí Charlene, dijo que como ese, era el cumpleaños de Gerald, habían bebido mucho, y ella recalcaba, demasiado, de que se habían ido a pescar, en serio, cada vez que podía, decía que se fueron a pescar, para ya sabes, hacer ver, de que estaban en otro lugar, y que si, fueron al bar, pero que los dos, ya cuando estaban ahí, estaban tan borrachos, que no se acordaban de nada, también ayudó, que a Gerald, si, en un principio, manejó la van, hasta el apartamento, así que era muy difícil, por parte de la policía, señalarlos, a estos dos, como culpables, en este momento, y fueron liberados, por falta de pruebas, tres meses después, de la desaparición de Virginia, su cuerpo, finalmente, fue encontrado, por dos pescadores, por la humedad, y el calor tan grande, que había en esta zona, el cuerpo, se desintegró muy rápido, pero, lo que tenía atada a Virginia, seguía intacto, y esto, era hilo de pescar, en este momento, por fin, se les encendió el bombillo, a los detectives, encargados del caso, y estos, se acordaron, de la parejita, que tanto recalcaba, que se habían ido a pescar, y esto, si, lo salvó, aquella vez, pero, ahora fue su condena, la policía, arrastró a Charlene, y la encontraron, pero estaba sola, ella dijo, que había terminado, con Gerald, y bueno, esta era una chica, de 24 años, que se veía toda inocente, su familia, tenía dinero, y su actuación, fue de Hollywood, en serio, aquí vas a ver, a partir de ahora, de que aparentemente, sí que Charlene, tenía una gran habilidad, para actuar, y fingir, cualquier cosa, que se le diera la gana, ella aquí decía, que sentía mucho, lo que le había pasado, a esta chica, que las atendió en el bar, que ella fue muy buena, con ellos, y que el saber, lo que le había pasado, pues, era muy triste, así que a la oficial, no le quedó de otra, más que creer, la historia de Charlene, en la que decía, que ella no tenía, nada que ver, y también decía, que ni tenía, la más mínima idea, de dónde estaba Gerald, aunque esto, puede que sea verdad, ya que después, del primer interrogatorio, la pareja, se separó, ya que al parecer, Charlene, se puso muy nerviosa, ya que pensaba, que estaban a punto, de atraparlos, aunque para nada de eso, Gerald le dijo, que se calmara, y pues esto, como que creó una tensión, en la pareja, ambos se fueron, cada quien por su lado, Charlene volvió, a casa de sus padres, y Gerald se quedó, en el apartamento, en el cual, ya la semana, tenía a otra mujer, Charlene, como queriendo pasar página, vendió la van, en la que sucedieron, tantas desgracias, porque tenía miedo, a que la ligaran, con los crímenes, que se hicieron en ella, tan solo, pasaría un mes, de este interrogatorio, para que, oh papá, claro que sí, como buena relación tóxica, después de muchos, malos tratos, e infidelidades, Charlene y Gerald, se reconciliaron, y no conformes, con todo el rollo, en el que estaban metidos, decidieron buscar, a su siguiente víctima, pero, como lo iban a hacer, si Charlene, ya había vendido la van, bueno, a Charlene, por su graduación, de hace ya un tiempo, su padre, le había regalado un auto, a ella, no le gustaba mucho, este auto, así que, este llevaba, un buen tiempo, estacionado, frente a la casa, de sus padres, hasta que, el primero de noviembre, de 1980, la pareja, decidió ir, al estacionamiento, de un restaurante, en Sacramento, en el que se encontraba, Craig Miller, de 22 años, y su prometida, Mary Sowers, de 21, este era el tipo, de parejas, que te hacía, creer en el amor, ya que, pues no tenían enemigos, ayudaban a cualquiera, e irradiaban, una energía positiva, increíble, pero lamentablemente, después de haber pasado, la noche, en una fiesta, de su fraternidad, cuando iban camino, a su auto, se les detiene atrás, otro auto, del cual, antes de que se dieran cuenta, de que estaba ahí, el pasajero de este, ya había sacado su pistola, y le ordenó, a la pareja, que entraran, al auto de inmediato, viéndose indefensos, Craig y Mary, entraron al auto, de los desconocidos, pero, por pura casualidad, ahí estaba, un amigo de la pareja, el cual de lejos, no pudo identificar, la situación, pero sabía, que algo no andaba bien, así que, se acercó al auto, para ayudar a sus amigos, pero la conductora, de este, le dijo, que se alejara, y arrancó, el auto del estacionamiento, a toda velocidad, Gerald y Charlene, sabían, que el tiempo que tenían, era limitado, nunca un testigo, había presenciado, tanto, uno de sus crímenes, así que, minutos después, en plena carretera, sacan a Craig, del auto, y lo ejecutan, esto, para quedarse solos, con Mary, la cual, tristemente, recibió, el mismo destino, que su prometido, no sin antes, recibir, los abusos de Gerald, luego, su cuerpo, fue dejado, en el desierto, y como esta, sin lugar a dudas, había sido la noche, más extrema, que la pareja, había experimentado, la relación, como que se reavivó, y ambos, se fueron de copas, e hicieron otras cosas, que hizo de esta noche, un cóctel de emociones, para los dos, pero mientras, estos dos, estaban en la cama, los amigos de Craig y Mary, estaban en la comisaría, denunciando, lo que el testigo, había visto, afortunadamente, este memorizó, y anotó, el número, de la placa del auto, de esta manera, la policía, fue dirigida de vuelta, a su dueña, Charlyn Gallego, el fin, de estos asesinos seriales, pudo haber llegado antes, ya que la policía, cuando se entera de esto, va al apartamento, de la pareja, y si, ahí estaban, Gerald y Charlyn, pero Charlyn, jugó la carta, de que, oh, estoy embarazada, ya que claramente, tenía una barriga, de varios meses, y la policía, le preguntaba, en dónde estaba Gerald, y varias preguntas más, pero Charlyn, decía que se sentía mal, que tenía alucinaciones, que no sabía nada de Gerald, lo cual, dejó a la policía, de nuevo en las mismas, todo esto, mientras Gerald, estaba escondido, en la parte, de atrás del apartamento, Charlyn, no era tonta, y decidió darles, así como una pista, la cual, no les iba a dejar, tanto en evidencia, pero iba a ser, que la policía, iba a decir, que el viaje, no fue tanto en vano, y les dijo, que el auto de Gerald, era una camioneta, pick up roja, la policía se fue, y volvieron a la estación, donde le enseñaron, fotos de Gerald, al testigo, y este dijo, sí, definitivamente, este fue el hombre, que secuestró a mis amigos, para este momento, la policía, definitivamente, iba a arrestar a la pareja, pero cuando volvieron, a visitar a Charlyn, se dieron cuenta, que ella, ya se había ido, de su apartamento, y probablemente, ya ni estaba en la ciudad, lo único, que tenía la policía, que les pudiera dar, una pista, del paradero de la pareja, eran los padres de Charlyn, pero cuando acudieron, a estos, ellos dijeron, que no sabían nada, de su hija, desde ya hace varios días, esto, para que justo al día siguiente, la madre de Charlyn, recibiera una llamada, de su hija, esta la llamaba, para pedirle dinero, y temiendo, que su madre, estuviera compinchada, con la policía, Charlyn, no le quiso dar, muchos detalles, de en donde estaba, pero tuvo que decir, que estaba en Nebraska, para poder recibir, la transferencia, de 500 dólares, que le envió su madre, entre gasolina, comida, y estancia en moteles, esos 500 dólares, se acabaron rápido, así que Charlyn, volvió a llamar a su madre, a esta señora, le sobraba el dinero, así que de nuevo, le hizo una transferencia, a su hija, a donde estaba ahora, que era, en Omaha, Nebraska, pero a la vez, temía, que si la policía, encontraba a su hija, en una mala situación, la asesinaran, así que directamente, le avisó a las autoridades, que su hija, probablemente, iba a estar, en una agencia, de Western Union, en Omaha, los oficiales, tenían todo, en bandeja de plata, así que tal cual, se escondieron, tanto dentro, como fuera, de esa agencia, para emboscar a la pareja, poco después, llegaría Charlyn, pero antes, de hacer lo que sea, la policía, intentó localizar a Gerald, y efectivamente, este estaba, en las afueras, del local, con un perfil bajo, así que, una vez, dada la orden, sin darle chances, de contraatacar, tanto Gerald, como Charlyn, fueron arrestados, ambos, fueron llevados, de vuelta, a California, y al momento, ya se habían encontrado, los cuerpos, de Craig y Mary, que era el único crimen, del que más o menos, podían vincularlos, antes del juicio, ninguno de los dos, hablaba, Charlyn, ya había vivido tanto, que ya no se ponía nerviosa, y mientras estaba encerrada, dio a luz, salió niño, y a este, lo llamó Gerald Jr., para que quede claro, que amaba a su hombre, pero ahora, no sé si es verdad, que eso de tener un hijo, te cambia la vida, pero a Charlyn, le pasó, y por primera vez, decidió confesar, en contra de Gerald, ella iba a contar todo, pero absolutamente, todo lo que había pasado, poniendo a Gerald, como si, el monstruo, que en realidad es, pero lo que si no era verdad, es que a ella misma, se pintó como una marioneta, una víctima, de las circunstancias, y ya verás, que la jugada, le salió bien, al momento del juicio, Charlyn, parecía más testigo, que acusada, a Gerald, le daba igual todo, y decidió representarse, a sí mismo en el juicio, como resultado, de su primer juicio, por los asesinatos, de Craig y Mary, Gerald, fue sentenciado a muerte, que buen debut, como abogado, de verdad, y ahora le esperaban, más juicios, Gerald, era un psicópata, ni reaccionó, ante su sentencia, pero en los otros juicios, se veía irritado, por todo el show, que hizo Charlyn, al ponerse como víctima, y es que en serio, no creo que él, habría llegado tan lejos, sin la ayuda de ella, ella era la dueña, de la van, y lo peor, fue como engañó, a todas esas chicas, para que cayeran, en manos de Gerald, pero si claro, ella hizo todo esto, estando bajo amenazas, con esta imagen, en junio de 1983, Gerald, fue sentenciada a muerte, e iba a recibir, el mismo destino, que su padre, pero en 2002, antes de recibir su pena, mientras estaba, en el corredor de la muerte, Gerald, a sus 56 años, murió por cáncer, por otro lado, Charlyn, fue sentenciada, a pasar tan solo, 16 años, y 8 meses, en la cárcel, en su estadía, estudió psicología, negocios, y literatura islandesa, cuando salió de la cárcel, en 1997, se cambió el nombre, y ahora imagino, que viviera tranquila, gracias al dinero, que le habrá dejado, su familia, por si no era suficiente, escucha esto, Charlyn, solamente hizo, una sola entrevista, y en esta, no sé si es porque, estudió literatura, o por qué sé yo, que se fumó, que se lanzó, esta increíble frase, varias víctimas murieron, y otras víctimas vivieron, me tomó, mucho tiempo, darme cuenta, que soy de esas pocas, que aún están con vida, ya saben, que siempre termino, con un chiste, pero esta vez, se lo dejo a Charlyn, que ella, aclama, e hizo mucho hincapié, de que, bueno, de que trató de salvarles, la vida, a muchas de las víctimas, no hace falta decir, que pudo haber hecho, yo no, no aguanto esto, me voy a dormir, espero, que te haya gustado, este video, y esta vez, no solamente, te doy las gracias, por haber visto esta historia, sino también, por haberte suscrito, por haber recomendado, el canal con algún amigo, o por haber visto, cualquiera de mis otros videos, en serio, todo eso en conjunto, hizo que finalmente, se diera este estudio, el cual me hace tan feliz, y me hace grabar, tan cómodo, como mínimo, como puedo pagarles, es trayéndole esos casos, tan famosos, que siempre me piden, ya sea el de Columbine, o el de, bueno, no voy a mencionar más casitos, pero por lo menos, ese siempre lo he querido hacer, pero no me sentía listo, ahora sí, no va a ser el siguiente, ni el próximo, todavía, poco a poco, pero, lo que se viene, está bastante genial, mis tigres, muchas gracias, por acompañarme, y nos vemos, en la siguiente.